para correrla para correrla para correrla correla ahora tenemos que pasar cuerda para atrás estamos esto como para agarrarlo y 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